Tu eres la ladrona que me robó, corazón, el que guardaba para mañana. Tu eres la ladrona que sin razón, sin insultar, sin llamar, lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuígame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, hace una vez, fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuígame, quiéreme, bésame, mímame. Tu eres la ladrona que me robó, el corazón, el que guardaba para mañana. Ana, tu eres la ladrona que sin razón, sin ocultar, sin llamar, lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuígame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez, fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuígame, quiéreme, bésame, mímame así. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh...